Bueno, jóvenes, pues el día de hoy vamos a ver el problema sobre cálculo y determinación de diámetros y tuberías, pero ahora la edificación no es como en el primer caso, una casa menor a noventa metros cuadrados, tenemos una casa mayor a noventa metros cuadrados, por lo cual pido que me vayan apoyando con los datos que ustedes han obtenido en la ejecución de su tarea. Número uno, ¿cuánto les dio la demanda total diaria? Dos mil y tantos, ochocientos, algo así, Arke. ¿En qué? Pero díganme, pues, ¿cuánto les dio? No, más o menos, díganme. Dos mil trescientos cuarenta y tres punto seis me dio a mí. Dos mil trescientos, ¿cuánto le pusiste por persona? ¿En qué? Mande. Este, en mi caso, me salió la demanda total diaria en dos mil ochocientos veintiocho punto treinta y dos litros. ¿Dos mil? Variación diaria, maestro. ¿Qué? Variación máxima. Dos mil ochocientos veintiocho punto treinta y dos litros. Dos mil ochocientos veintiocho punto qué? Punto treinta y dos litros. Para este caso, lo voy a redondear a tres mil litros. Bueno, la cisterna, si la cisterna la colocamos en el pequeño patio que tenemos delantero, pues, el pequeño patio delantero solo tiene dos metros de ancho por dos metros, bueno, por dos metros treinta de largo. Y como hay que quitarle por lo menos, este, un metro porque esté lindero, quedaría de un metro por dos. Pensando en esto, que nuestra cisterna debería de ser de más o menos doce mil litros. Más o menos es lo que les debería de haber dado, unas doce mil litros de la cisterna. Y que va a tener muy poco ancho, tendría como seis metros de profundidad. Lo recomendable es que la cisterna no solo vaya aquí en el patio, sino que aunque sea que robe un poco más de espacio. Porque si lo hacen exactamente dentro del patio, va a quedar muy angosta y muy... Va a tener mucha altura. Exactamente. Yo recomendaría que la cisterna les da, por ejemplo, doce mil litros, tenga de dimensiones unos dos metros de ancho, unos tres metros de largo. Puede ser aquí, los dos treinta de ancho, los dos treinta de ancho, los tres metros de largo, hasta acá. La profundidad, doce entre tres y dos punto tres, más cero punto cuatro. La profundidad les daría más o menos como dos punto quince metros. Serían las dimensiones más o menos a tener en cuenta. Ancho dos punto tres metros, pensando en que va a ser esto el ancho, el largo de tres metros y una altura de dos punto quince. Para poder cubrir el pedimento de los doce mil litros. ¿Cuál sería entonces la altura desde la cisterna hasta el tinaco? Para poder tener la altura, pues requiero el corte. Si mi cisterna va a estar de este nivel, de este nivel del jardín, va a estar hacia abajo, dos metros quince, pues habría que sumarle de acá hasta acá, hasta el tinaco son seis metros, seis metros cinco. A los seis metros, siete metros, porque hay que tomar en cuenta el tinaco, siete metros cinco, más los dos quince, yo tendría por lo menos una altura de tinaco de nueve metros veinte. Altura desde la cisterna hasta el tinaco, nueve punto dos metros. El tinaco, pues está sencillo, el tinaco les debió de haber dado de mil cien litros. Creo que en eso todos no tienen problema, ¿verdad? No, Inge, así es. Dale. La potencia de bomba, no tengo ahorita aquí la diapositiva para sacar la potencia, pero echándole ojo a buen cubero, les debió de haber dado tres cuartos. Es correcto, Inge. Sí, dale. En base, entonces, a estos datos, ahora sí vamos al cálculo de diámetro. Primero vamos a sacar el diámetro de la toma. ¿Cómo se saca el diámetro de la toma? Ya lo habíamos visto en la clase pasada. La demanda total diaria son los tres mil litros dividido entre ochenta y seis mil cuatrocientos. Tres mil entre ochenta y seis mil cuatrocientos. Entonces, la demanda diaria sería, el flujo, el flujo sería de cero punto cero cuatrocientos trescientos cuarenta y siete. Cero punto cero trescientos cuarenta y siete. Jóvenes, yo les recomiendo que cuando tengan números de este tipo, por lo menos pongan de tres a cuatro decimales. Hay algunos que en su tarea solo me mandaron dos y eso hace que eso sí sea muy variante el resultado. Bueno, este valor lo colocamos dentro de nuestra segunda ecuación para obtener ahora sí el diámetro de la toma. Y entonces, el diámetro de la toma, este primer dato, jóvenes, fue el flujo. Ahora, para el diámetro de la toma es igual a raíz cuadrada de mil doscientos setenta y tres punto dos. Multiplico el dato anterior por mil doscientos setenta y tres punto dos. Y le saco raíz cuadrada y nos quedan seis punto, seis punto sesenta y cuatro, seis punto sesenta y tres, seis punto sesenta y cinco milímetros. Me voy a mi tabla, qué tubo requiere seis punto sesenta y cinco milímetros. Si nos damos cuenta, qué tubo tiene esa cantidad, sigue siendo un diámetro de toma de media pulgada. A lo que dice compañero, también pueden ocupar un diámetro de toma de tres octavos de pulgada. Solo que aquí utilizarían una tubería de CPVC y aquí estarían ustedes ocupando una tubería de ramal. ¿Sabe? Fíjense, a mí me dio tres cuartos, diecinueve milímetros. ¿Cuántos? Diecinueve milímetros. Habrás cometido un error. Ah, perfecto. Ok. Vale. En función de la ecuación es dos mil doscientos setenta y tres punto dos por flujo, ¿verdad? Sí. Bueno, porque la situación de como no... A los que quieran ocupar tubería tipo ramal, el de tres octavos, tiene un diámetro de nueve punto cinco milímetros. Y como en este caso nada más nos están pidiendo seis punto sesenta y cuatro, con este tubo de nueve punto cinco milímetros, que es el ramal de tres octavos, puede funcionar. Bueno, en base a lo que tenemos del motor y de la altura, dice que la altura que tenemos desde la planta baja hasta la planta alta es de nueve, nueve punto dos metros, y tenemos un motor de quinientos sesenta watts, es decir, de tres cuartos. Entonces, como el valor es menor a catorce metros, ¿de cuánto va a ser la tubería? El diámetro de la subida de agua fría desde la cisterna hasta el tinaco va a ser de una pulgada. ¿Por qué de una pulgada? Porque la altura es menor a catorce y porque el motor es de tres cuartos. ¿Dudas en este paso? Ajá. Depende primero de la potencia. ¿Qué potencia necesitamos? Tres cuartos. Y ahora checamos qué altura. Si la altura es menor a catorce, se puede de una pulgada. Si la altura es entre catorce y dieciséis, de tres cuartos. Ah, ok. ¿Vale? Correcto, ya lo entendí. Jóvenes, ¿cuántos baños tuvo nuestro problema de que les quedó de tarea? ¿Cuántos baños tiene? Tres baños completos. Tres baños completos. Cada baño, ¿cuánto representa? Seis unidades mueble. Seis unidades mueble. Ok. Tenemos tres baños completos. Dos, no, cuatro, no. Sí, son cuatro. Porque el del cuarto de servicio también necesita agua. Cuatro baños completos. Sí, que son cuatro. Tres del edificio y uno del patio de servicio, del cuarto de servicio. Como son cuatro baños completos, serían cuatro por seis y llevaríamos aquí veinticuatro unidades mueble. Tenemos aparte, en la cocina, tenemos fregadero. Tenemos un fregadero. Tenemos el de un lavadero de ropa. Tenemos la lavadora. Aunque no aparezca el dibujo de la lavadora, siempre lo deben de tomar en cuenta. Vamos a poner aparte de eso, un grifo como vertedero para la parte delantera, para que yo pueda regar mi pastito delantero o para que pueda lavar mi carro. Y otro grifo en la parte trasera para que yo riegue la parte trasera. Entonces, ¿cuántos vertederos serían? Dos. Contamos. Contamos. Fregadero privado, dos. Lavadero de ropa, lavadero privado, tres. Otro lavadero de ropa, pensando en que la lavadora vale igual, vale tres. Y dos vertederos. Cada vertedero vale tres, pero como son dos, son seis. Entonces, en total, de estas unidades serían catorce unidades muebles. Si no me falla, la sumatoria de unidades muebles de todo mi edificio, serían treinta y ocho unidades muebles. Oiga, maestro, ¿por qué son? Y aparte de estos cuatro baños, que son veinticuatro unidades muebles, tenemos las catorce unidades muebles del fregadero, el lavadero de ropa, la lavadora y dos vertederos. Uno para la parte delantera y uno para la parte trasera. Hacemos la suma, catorce unidades muebles más veinticuatro unidades muebles y nos da en total treinta y ocho unidades muebles. ¿Dudas? Es que creo que el plano que usted puso ahorita es otro, ¿no? ¿Es otro? Sí, es, Inge, lo que le tengo. Sí, es para compartir. A ver. Inge, yo creo, lo tengo a la mano. Bueno, lo tengo aquí impreso. Creo que es este. Ah, pero es de una planta, ¿no? No, Juan, digo yo, porque es que yo imprimí eso, Inge. Mira, es este. Tampoco es este, creo. Ahorita le... Es que yo no encontré el otro, Inge. A ver. Te mostró Héctor es el primero. Sí. Ah. Mira, es este, es este, Inge. Es ese. Es ese, sí. Es ese. Sí, ese. Ok. Ahí está, Inge, ese. Tiene tres baños. Tiene tres baños, un lavadero, un fregadero. A ver, déjenme buscar en la plataforma. Sí se lo subí en la plataforma, ¿verdad? Sí. ¿Qué nombre se lo subí? No saben. Sí. Ah, dice cálculos hidráulicos. Dice examen. Dice examen. Examen uno, creo. Ah, bueno. Sí, examen. Exacto. Bueno, a ver, déjenme chance. Vamos a... Entonces, lo único que necesito cambiar, entonces... Ah, bueno, la altura no cambia mucho, es más chaparrito, pero sigue funcionando igual. Bueno, vamos a... Es esta. Me había espantado, Inge. ¿Mande? Me había espantado, dijo, pensé que... Pero si no habla, no me... No, 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 no me doy cuenta. Bueno, nada más vamos a ver, tará, 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 déjenme ver, abrir... Aquí está. Entonces... Gracias. 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 Ustedes me dicen si es este, ¿sale? ¿Tú, tú, tú, tú? A ver... Sí. Ahorita, denme chance, no sé. Ahí. Ahí está. Ahí. 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 es este jóvenes es este es correcto Inge es esa viendo que este plano es diferente tenemos un baño arriba otro baño abajo y el baño de la planta baja como ustedes me decían son tres baños completos tres por seis, dieciocho unidades mueble tiene fregadero tiene lavadero tiene también lavadora si tiene tiene así, tiene lavadero, tiene fregadero lavadora y aparte un vertedero para la parte trasera un vertedero para la parte delantera y tienen que agregar orto vertedero pensando en la fuente que va a haber cuando vayan a colocar una fuente se debe de colocar en forma de vertedero entonces serían un vertedero dos vertederos tres vertederos yo le puse yo le puse yo le puse solo dos Inge me imaginaba entonces fregadero vale dos el lavadero de ropa vale tres tres la lavadora vale tres tres vertederos les repito uno para la parte trasera uno para la parte delantera y uno para la fuente cada vertedero nueve entonces serían aquí once once más dieciocho y tendríamos una sumatoria de unidades muebles de veintinueve unidades muebles vale no sé si así les salió jóvenes más o menos capaz les haya faltado tres o tengan no sé si alguien le puso más yo tengo treinta y dos me dio treinta y dos ¿por qué tienen treinta y dos? me dio treinta y dos treinta y dos ¿por qué tienen treinta y dos? porque tengo de fregadero tengo dos en baños tengo en baños tengo dieciocho fregaderos tengo dos o sea en en baños dieciocho fregadero dos lavadero tres lavadora tres y vertedero seis ah seis exacto son tres vertederos tres por tres son nueve nueve más tres son doce doce más tres son quince quince más doce sí es lo que te decía Inge gracias diecisiete más debe salir treinta y cinco treinta y cinco unidades muebles gracias y aquí solo ya pues sí porque nos falta tres son tres vertederos gracias bueno si ya se tienen las unidades muebles está treinta y cinco unidades muebles ahora sí vamos con el siguiente paso si hablo fuerte jóvenes disculpen lo que pasa es que aquí está lloviendo y tengo mucho me llega mucho ruido por la lluvia bueno se escucha entrecortado se escucha entrecortado a ver está bien así creo que ya ya quité ya quité mi ya lo lo conecté directo ahí está bueno entonces treinta y cinco unidades muebles multiplicadas por los cero punto cero ocho litros por segundo va a depender hay algunos que van a ocupar el valor máximo ahí ya les voy a dejar su libre albedrío treinta y cinco por cero punto cero ocho y les quedaría dos punto ocho y el resultado ya va a estar dado en litros por segundos vale para el caso de la fórmula de velocidad va a quedar dos por la gravedad que vale nueve punto ochenta y uno por la altura la altura pues cuánto va a ser dos puntos a ver recuerden que tenemos hacia abajo nuestra cisterna a dos punto quince y vamos a subir los siete metros que tenemos van a ser este nueve punto como nueve punto cinco metros que va a subir desde la cisterna hasta arriba voy a ocupar la misma altura menos los dos punto uno tiempo sí por eso voy a ocupar la misma altura los nueve punto dos de la cisterna al tinaco pero ahora le vamos a restar lo de la cisterna lo de la regadera que sería dos punto uno nueve puntos a nueve punto dos le resto dos punto uno y quedaría siete punto uno y saco mi resultado dos por nueve punto ochenta y uno por siete punto uno raíz cuadrada y requeriríamos un tubo de once punto cero ocho milímetros si checamos en tabla es un perdón una velocidad que que una velocidad de once punto cero ocho ese valor lo aplicamos en la fórmula que tenemos abajo y nos quedaría mil doscientos setenta y tres punto dos multiplicados por el dos punto ocho y divididos entre once punto cero ocho les va a quedar y saca por supuesto la raíz les va a quedar diecisiete punto treinta y ocho milímetros repito mil doscientos setenta y tres punto dos por dos punto ocho por dos punto ocho el dos punto ocho de donde maestro el treinta y cinco unidades por cero puso cero ocho ahí me salió más y todo eso en treinta y ocho y la raíz cuadrada y les queda diecisiete punto treinta y ocho milímetros voy a mi tablita de milímetros diecisiete con la duda ingén el once punto ocho es de altura verdad aquí sería mande una duda ahí mande el donde salió el mil doscientos setenta y tres punto dos es una constante ah bueno voy a regresar la otra imagen ingén en la uno voy a donde está la tablita es que este fue mi duda ingén vale ahí está en la uno donde es exacto listo ingén ya si ya le capturé la pantalla gracias el once punto ocho es este es la altura de lo que quedó del sumando timaco altura el once punto ocho es la velocidad lo de regadera verdad a ver la altura es siete punto uno nueve punto dos desde arriba a nueve punto dos le resté siete punto uno dos punto uno y me quedó siete punto uno mande ahí ya no se descuera que es la altura de la primera planta también no 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 este es el tubo que va a ir de para la primer planta este es el diámetro de la tubería de la bajada de agua fría para la primer planta pero como el diámetro también tiene el tubo tiene que pasar por la planta alta se tiene que hacer también para la planta alta entonces para la planta alta como quedaría quedaría raíz de dos por nueve punto ochenta y uno por vamos con la altura a la primera altura cuando tenemos en la planta alta en la planta alta tenemos un metro y entre gruesos y demás más o menos tenemos tres metros tendríamos en total este es para la planta baja para la planta alta tenemos más o menos cuatro metros y le vamos a restar lo de la regadera dos punto uno cuatro menos dos punto uno me quedaría uno punto nueve metros y también lo tengo que hacer para la planta alta el tubo de bajada por la planta alta es más grueso y para la planta baja es más delgado entonces dos por nueve punto ochenta y uno por uno punto nueve raíz cuadrada para el primer tubo únicamente tiene una velocidad de seis punto diez metros por segundos entonces calculo la bajada de agua esta fue planta baja y para la planta alta otra vez lo mismo mil doscientos setenta y tres punto dos por los dos punto ocho entre seis punto diez son dos velocidades porque son dos alturas una planta alta y una planta baja entonces cuando entrega así de dos se le saca de los dos de los dos de las plantas y si son tres plantas se tiene que hacer tres veces y para la primer planta se requiere veinticuatro punto diecisiete milímetros es decir se requeriría se puede aplicar el de una pulgada y si no se podría poner el de un un cuarto pero se va a poner una pulgada porque lo vamos a separar como va a estar separado el patio vamos a ocupar de una pulgada aquí vamos a redondearlo a una pulgada voy a ir a mi plano nuevamente aquí está la cisterna pues va a quedar hasta la parte trasera vamos a tener entonces nuestra toma de agua de acá se va a ir por piso hasta nuestra cisterna de la cisterna vamos a tener una subida de agua de aquí vamos a llegar hasta el eje C4 aquí en el punto C4 vamos a tener nuestra subida de agua fría subida de agua lo voy a hacer en color azul para que se pueda ver de mejor manera oiga Inge ¿cuánto le quedó a la cisterna en dimensión? aquí quedaría más angosta porque lo aquí la pondría de aquí lo podría hacer de dos metros de dos metros por tres haría la misma prácticamente aquí la haría de dos metros por tres separándolo medio metro de lindero así de acá para acá me metería un metro y aquí haría la cisterna así mira ok para que ya no le cambie mucho a mi video ahí está bueno de acá entonces aquí estaría mi toma mi llave para la toma por supuesto y por piso se vendría todo el tubo de tres octavos tipo ramal hasta esta parte aquí abajo yo tendría aquí podría tener yo mi tapa o yo podría mi tapa hasta aquí al final y por supuesto que la bomba sería sumergible ahí llegaría y hasta acá estaría la toma este diámetro de tubería sería de tres octavos pensando en tubería ramal bueno de acá mismo sacaría lo que sería mi subida de agua la subida de agua haríamos este trazo hasta el punto de acá subida de agua fría por el C4 aquí en el C4 llegaría el tubo ya en la parte superior recuerden que la subida de agua fría sería un diámetro de si no más me olvido una pulgada debido a que el motor es de tres cuartos y no llega ni siquiera a los diez metros subida de agua fría diámetro de una pulgada y con esto estaríamos llenando a nuestro tinaco bueno aquí no estoy marcando lo que son codos pero recuerden que tendrían que ir aquí codos tanto de subida como de bajada bueno ahora para la parte de bajada salgo de mi tinaco vamos a tener varias bajadas aunque nuestra loce esté de esta manera pues colocar una bajada no le veo no le veo tanta cosa si enseñamos ponerle por lo menos dos bajadas una una bajada sobre el mismo punto una bajada en en D4 bajada de agua fría salgo de acá y llego hasta acá bajada de agua fría la bajada de agua fría recuerden que va a empezar en un diámetro de una pulgada aquí me faltó marcar subida de agua fría diámetro una pulgada estoy marcando donde está subiendo también en la planta intermedia ahora acá bajada de agua fría con un diámetro de una pulgada hasta acá aquí se pondría una T para poder dar agua a lo que sería pondríamos una T y aquí un codo para dar agua a la regadera a la a la taza y al lavabo regadera taza y lavabo siempre el agua fría debe de ir a mano derecha por normativa a mano derecha agua fría porque es la mano que más ocupamos después para la segunda la planta baja la bajada de agua fría ya no es de una pulgada sino se reduce a tres cuartos y ya podemos dar agua a regadera taza y lavabo repito a mano derecha de acá sacaríamos un tubo también para lo que sería nuestro lavabo nuestro lavadero de trastos y por piso también lo llevaríamos hacia lo que sería ahí no puedo borrar eso sería para no llevar o este tener que llevar por piso tanto se puede hacer otra bajada otra bajada de agua fría en el eje B4 bajada de agua fría siempre se deben de ocupar ejes que aparezcan en todas las plantas bajada de agua fría aquí entonces pondríamos nosotros una T para bajarlo en B4 bajada de agua fría diámetro la otra bajada también de una pulgada pasaría por acá en una pulgada pero ya para acá ya sólo llegaría en un diámetro de tres cuartos diámetro de tres cuartos y damos agua damos agua fría tanto al calentador como otra T acá aquí sería un codo y T para nuestra lavadora otra T para nuestro fregadero para el lavadero de ropa un codo damos agua a nuestro a nuestra taza agua al lavadero y agua al hasta la regadera todas las tuberías jóvenes recordemos de utilización cuando ya estamos en la planta baja si van a ser al calentador son tres cuartos las tuberías de distribución por piso de tres cuartos y las de utilización de media o de tres cuartos entonces toda esta línea de distribución diámetro de tres cuartos de pulgada y ya aquí en la utilización diámetro de media pulgada aquí como ya toda es utilización en este baño diámetro de media pulgada aquí en por piso vamos a empezar este tubo con un diámetro de tres cuartos de pulgada hasta acá vamos a llegar con el diámetro de tres cuartos de pulgada porque sigue siendo distribución y ya lo último que sería la utilización en el baño podríamos poner un diámetro de media pulgada ahí está y en el agua caliente se hace exactamente el mismo tipo de tubería los diámetros no van a cambiar salimos del calentador y ocupando la misma línea dejo agua caliente para la lavadora nuestra taza no lleva lleva el lavadero y lleva la regadera acá mismo traigo otra línea que va a subir hasta este punto subida de agua caliente subida de agua caliente hago la L y le doy agua caliente a la regadera y agua caliente al lavadero le damos agua caliente a la regadera agua caliente al lavadero recuerden que el agua caliente va del lado izquierdo de nuestro sistema nuevamente tuberías de distribución y de subidas entonces acá sería diámetro de tres cuartos de pulgada las subidas también serían tres cuartos pero ya toda esta tubería de agua caliente sería en diámetro de media pulgada acá la tubería sería de media pulgada después de que llegó hasta la subida de agua caliente de tres cuartos esa tubería es de tres cuartos esta tubería sigue siendo de tres cuartos de pulgada y ya en la utilización nuevamente diámetro de media pulgada ahí está en cualquier posición de nuestra bajada puede ser aquí aquí donde está la esquina de la cocina podríamos sacar nuestra línea para nuestro vertedero trasero solo que eso recuerden que ya es línea ya es tubería aquí puedo sacar para mi vertedero y acá mismo igual puedo traer por piso porque sería la parte más cercana para no sacar otra otra bajada más o si no se puede traer por dos a una bajada extra acá puedo traer mi tubería una T acá y otro codo acá y esta tubería sería de diámetro de media pulgada sería tanto para nuestro nuestra fuente como para el vertedero para la parte delantera ahí está yo todo entonces me sólo quiero